Oye mi amor, solo tu serás mi dueña bebé, te pongo adiós de testigo Me saludas con un beso y me preguntas que si te quiero Ganas de hacerlo porque sabes de sobra que por ti me muero Y si preguntas otra vez sabes que te respondo igual Las mismas cosas vas a oír si me preguntas otra vez O el Dios es el que te puso en mi camino, el que dijo que te quiera El que dijo da la vida si es preciso Y yo contento dije no hay problema, de hoy serás mi dueña De hoy serás la dueña de este loco Como en toda pareja habrá problemas, pero tu vida es ella Prométeme quererla Que a ella es la que te voy a dar, pa' que la cuide y la entienda Y voy a respetar esa palabra Que me dijo Dios, voy a estar contigo nada más Voy a hacerme loco Cuando mis ojos vean otra mujer que no seas tú Yo reconozco tu deseas, pero solo tú serás mi reina Y voy a respetar esa palabra Que me dijo Dios, voy a estar contigo nada más Voy a hacerme loco Cuando mis ojos vean otra mujer que no seas tú Yo reconozco tu deseas, pero solo tú Serás mi reina Mi reina Con amor para Andrea Sofía, María Luisa y Tomás Alfonso, Zuleta, Dalgón Mi familia Oye madre, dona, linda Salúdame a tu hijo José Luis Al cosito de oro Y a Aldo La familia de Franco, mi hermano Para los amores de mi compañero José Mario, Valeria Díaz Y bienvenido sea Alejandra Oñate Díaz No me importa que se haya pasado el tiempo Yo así te quiero Si Dios me dijo así pasen dificultades Será tu amor eterno Y si lo dijo así será Yo no le voy a refrochar Le pido fuerza para no ver otra mujer que no seas tú Entiendo que los hombres somos débiles Pero yo sigo triunfante Por mi mente no ha pasado de probarte Y yo contento dije no hay problema Que Dios será mi dueña Pero hoy serán las dueñas de este loco Como en toda pareja habrá problemas Pero tu vida es ella Prométeme quererla Y a ella es la que te voy a dar Pa' que la cuide y la entienda Y voy a respetar esa palabra Que me dijo Dios Voy a estar contigo nada más Voy a hacerme loco Cuando mis ojos ven otra mujer que no seas tú Yo reconozco tu deber Pero solo tú Serás mi reina Y voy a respetar esa palabra Que me dijo Dios Voy a estar contigo nada más Voy a hacerme loco Cuando mis ojos ven otra mujer que no seas tú Yo reconozco tu deber Pero solo tú Serás mi reina Mi reina Con calidad Para Teruma Francesca Y Aranza Cárdenas Mi seguidora Y Aranza Cárdenas 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 Gracias.